¿Qué es el logro de la educación ambiental? Las principales veredas donde hemos logrado hablar con ellos, capacitarlos, hablarles sobre restauración, sobre reforestación, otro enfocado al turismo rural comunitario que reconozcamos los boyacenses y cada uno de esos municipios como ha sido El Espino, Panqueba y La Uvita frente a unos senderos turísticos, turismo de naturaleza pero turismo rural también asociado a artesanías, asociado a gastronomía. Y otro punto importante dentro del año del agua y el medio ambiente es lo que se ha logrado posicionar con más fibra menos plástico. Ha sido una de las campañas que a nivel nacional e internacional se han posicionado frente al ejercicio de reconocer no que el uso del canasto, retomarlo sino lo que representa hacer el canasto, las artesanas del Valle de Tensa, invitar a la comunidad a retomar esos hábitos ancestrales, a reconocer no solo el trabajo del artesano sino también el que le vende a uno la papita, le vende a uno la zanahoria. Entonces yo creo que esos son los ejercicios más importantes dentro del año del agua y el medio ambiente.